... ...de terminar el emplazamiento más idóneo para la colocación de una escultura... ...en homenaje a la reconocida Murga a los Legañosos... ...ha sido el objetivo de una visita que realizaba en la mañana de este martes... ...28 de noviembre, el alcalde de Ingenio José López... ...acompañado por el artista creador de la obra, Alberto Viera... ...y el personal técnico municipal competente en la materia... ...evaluando posibles ubicaciones dentro del municipio. Alberto Viera, el artista autor de la obra y ya colaborador en proyectos anteriores... ...del municipio, expresó su gratitud por la confianza depositada en su trabajo. Tengo varias obras hechas en el municipio que ha contado conmigo para hacerlas... ...y confiar en mi trabajo también, ¿no? Y una de ellas es la que le hice el regalo a la Murga a los Legañosos el año pasado... ...y ellos a su vez ahora quieren donarla al municipio... ...para que esté en un emplazamiento adecuado y que quede bonito... ...y todos los visitantes puedan verla, vamos. El alcalde José López destacó el compromiso del ayuntamiento... ...para asegurar que la escultura sea apreciada tanto por las personas locales... ...como visitantes, evaluando los posibles emplazamientos... ...para seleccionar un lugar adecuado por su significado y su accesibilidad. Ya hemos buscado el emplazamiento, ya hemos acordado los términos de la misma... ...también vamos a protegerla con un vallado perimetral... ...que le dé una cierta garantía para evitar el vandalismo. Entendemos que es el Parque Los Aromeros que ha sido elegido para poderla colocar... ...y dejarla en homenaje a los tantos éxitos que nos han traído la Murga a los Legañosos.